MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches, te habla Charlie Sacco, te doy la bienvenida al ranking MTU Música Tropicana Uruguaya, acá están los temas que vos votas por el 093 80 80 49 Tu voto por supuesto en video, en audio, escrito, como vos quieras Pones voto por y manda tu voto 093 80 80 49 Acá sumamos entre semana y te pasamos los temas que van votando más cantidad de gente Simple, cortito y al pie Te cuento que hoy 15, lunes 15 de enero, en la Antezara Tenemos a Los Negroni con Procura y a Gabriel Morgade con Demasiado Tarde Bienvenidos al ranking Música Hoy visita tu perfil, no te dejas de mentir, diciendo que te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin, ya hay alguien que te quiere, que le ama, te presume y te valora Y a mi eso me suena directa, no me olvida Procura no pensar en mi, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mi, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esas romanzas ya nunca se le dan Loquita por mí, loquito por ti Porque pareces algo que no sentían En el parque nos comíamos, que rico la pasábamos Un brinito que nos dábamos mientras los dos prendíamos Ya dejan el misterio, con él no es nada serio Que escapemos nuestra noche, que eso sí tiene criterio Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Que aún muera con mí, aunque tus historias digan lo contrario Procura no pensar en mi, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mi, cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esas romanzas ya nunca se le dan Loquita por mí, loquito por ti Porque pareces algo que no sentían Eso quiere decir que no tenemos que obligarnos Que aún muere por mí, aunque tus historias digan lo contrario Y yo no tengo que obligarnos Y yo no tengo que obligarnos Ponerte en modo tropical Ponerte en modo tropical Mira cómo estás Mira cómo estás, después que me perdiste Mira cómo estás, qué pena No querías escuchar No querías saber No piste un día, amor Qué pena, qué pena Hoy eres tú Hoy eres tú quien está sufriendo por los dos Y hoy soy yo quien no te quiere Hoy mi corazón ya tiene un nuevo amor Ya puedes hacer lo que tú quieras Dirás de todo El amor que te di El sueño que soñé Ya no se podrá Se fue por la borda Toda mi ilusión Mi loca pasión Es demasiado tarde Que pena Que pena Qué pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Yo, que todo te di, puse en tus manos mi alma entera No pudiste entender, mi corazón, mi corazón Tiraste todo, el amor que te di, el sueño que soñé, ya no se podrá Se fue por la gorda, toda mi ilusión, mi loca pasión Es demasiado tarde, no pudiste entender, mi corazón Pasaba nuestra antesala, Los Negroni procura, que está por entrar Y Gabriel Morgade, demasiado tarde, que está por salir O podés hacerlo volver a entrar, claro, 093 80 80 49 Ahora número 10, Rescate, Los Picantes, Valeria Gau Enganchados clásicos en el 10 Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Número 10 Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada We are the spicy Sus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Son para picantes Por el hecho de tu rechazarme También mientras te mueres por dentro Sabes, es que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme Todavía no harás sido otro hombre que pueda enamorarte Disimula Yo sé que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme, mucho menos engañarme Yo sé que yo pasé, pero no te orgullo y yo aquí tú me impiden recuperarte Ni hagas sentir amor Ni hagas sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo Conmigo no podrás Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañaras mañana Conmigo no podrás Conmigo no podrás Por tu esperanza Conmigo no podrás Si lo sentís Lo baila Valeria Sao Ay, qué risa fingida, ya no te acordas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eres tan ingenua, tan pura como una flor Ahora viste, che, tú te crees la mejor ¿Dónde está ese niño? ¿Quién con tanto compartí? Aunque grande dejó conmigo, fuiste feliz Quiero dejar claro que en mí nada cambió Y sin mucho pedir, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo venía ¿Quién más chistó? Esa flor Quizás solo, quizás otro amor Una explicación, ¿por qué Dios es testigo que no eras así? Porque el sonido es de la copa Pumete y gozate Con-re-ca-te Lo que todos quieren separamos a los dos Para los que quieren luchar por nuestro amor Yo no estoy ni ahí con lo que otros te dicen En lo que sentimos no tienen que meterse Todo lo que dicen que no sirvo para ti Solo te mienten y meten confusión Quieren separarnos a los dos Quieren separarnos y arrancarte de mí A nuestro amor A nuestro amor Te buscan un fin Nunca dejaré que te alejes de mí Yo siempre te amaré Y no me importa lo que te dicen Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Número 10 entonces con Rescate, Los Picantes, Valeria Gau Enganchados Clásicos y ahora el número 9, esta semana es para Alex no te enamores Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Número 9 Yo ya te avisé No te enamores Quizás tenga la culpa De que ahora me añores Nena, no que yo te ignore Me hicieron daño No quiero relaciones Yo ya te avisé No te enamores Quizás tenga la culpa De que ahora me añores Nena, no que yo te ignore Me hicieron daño No quiero relaciones Yo te lo dije No te enamores No soy el típico Que manda flores Yo te avisé Pa' que no me llores No soy el culpable De ser más de amores Yo te lo dije No te enamores No soy el típico Que manda flores Yo te avisé Pa' que no me llores No soy el culpable De ser más de amores Me enamoraste de mí Nunca te dije Que si tú me envolviste En mi Realmente no te metí Sabes que te lo advertí Me armacho lejos de aquí Y me hicieron daño No se nos haño Por eso ahora Yo soy peor Que tú me extrañas El más extraño Me acostumbré No te lo dije No te enamores No soy el típico Que manda flores Yo te avisé Pa' que no me llores No soy el culpable De ser más de amores Yo te lo dije No te enamores No soy el típico Que manda flores Yo te avisé Pa' que no me llores No soy el culpable De ser más de amores Te enamoraste de mí Nunca te dije Que si tú me envolviste Mami Realmente no te metí Sabes que te lo advertí Me armacho lejos de aquí Me hicieron daño Eso no sabe No por eso ahora Yo soy peor Que tú me extrañas El más extraño Me acostumbré Y yo ya te avisé Cuando te enamores Quizás tenga la culpa De ser más de amores Nena No que yo te ignore Me hicieron daño No quiero relaciones Alex no te enamores En el número 9 Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si tú quieres vestirte bien Ven y te Apache Look Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas De música tropical Así pasaba nuestro ranking Del día lunes Mañana martes Más posiciones Vos seguís votando 093 80 80 49 Siempre con el oficio De Apache Look La marca del momento Y el apoyo Aire FM 100.3 La radio más escuchada Del Uruguay Nos vamos Y te dejamos el chiste Por supuesto Un fantasma Se encuentra con otro Y le dice Ay ¿Sabés lo que me gusta de vos? ¿Qué? Lo transparente que sos Chao Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana